El debate definitivo organizado por la SER y el país. Madrid busca presidenta o presidente. 26M. El debate definitivo. El debate definitivo y un debate sin excluidos. Aquí van a participar todos los candidatos que tienen posibilidades de obtener representación en las elecciones del próximo 26 de mayo a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Están todos menos una ausencia. Una ausencia que aparece representada por una silla vacía que es la que ha dejado Isabel Díaz Ayuso. Esa silla que están viendo ahora mismo a través del streaming. Ahí debería estar sentada Isabel Díaz Ayuso, pero el pasado viernes, a última hora, la candidata del Partido Popular declinó su invitación por indicación de su equipo de campaña. Así que no va a debatir con el resto de candidatos a los que, evidentemente, agradecemos doblemente que hayan venido a esta cita con la SER y con el país, arrancando por Íñigo Rejón, candidato de Más Madrid. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Isa Serra, candidata de Unidas Podemos. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Cabeza de cartel del PSOE, Ángel Gabilondo. Buenos días. Buenos días. Y Rocío Monasterio, en representación a Vox. Buenos días, muchas gracias. Y la silla vacía de Isabel Díaz Ayuso, en representación del Partido Popular. Silla que va a permanecer vacía durante todo este programa. Si la candidata del Partido Popular, en algún momento, quiere venir, quiere incorporarse a este debate porque se siente aludida o cree que debe responder por algún asunto que afecta directamente a la gestión del Partido Popular, está invitada. Las puertas del Colegio de Arquitectos están abiertas. Por supuesto, como siempre, el agradecimiento a su becano, José María Esquiaga, por acogernos en su casa. Gracias. Bienvenido también como parte del público. Compromiso. Uno solo. Que se comprometan a no pactar para llegar al Gobierno con las fuerzas que quieren retroceder en los derechos de las personas LGTBI o mandarlas a la Casa de Campo. Me parece importante, en ese sentido, Ignacio, que lo pudierais aclarar. Que pudierais decir, si vosotros, no solo sacar la bandera, si os podéis comprometer a que no vais a pactar con aquellos que quieren volver a meter en el armario a quienes aman a personas del mismo sexo. Les pido intervenciones y respuestas muy breves. Ignacio Aguado por alusiones y Rocío Monasterio. Si el señor Errejón quiere polarizar y quiere buscar discursos extremos, puede preguntar a la señora Carmena, que está gobernando a día de hoy con su tercer teniente de alcalde, que tiene un póster de Lenin a su espalda. Eso está gobernando ya aquí. Y con la gestión de la Comunidad de Madrid. Vamos a centrar en la Comunidad de Madrid. No, bueno, estamos hablando de la Comunidad de Madrid y de los gobiernos que ya están en marcha esas ciudades del cambio que propone el señor Errejón y que propone la gente de Podemos. Ya les estamos viendo cómo funcionan. Y el tercer teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento en Madrid tiene un póster de Lenin en la espalda. ¿Saben ustedes quién era Lenin? Tiene el dudoso honor de ser... Sabemos quién era Lenin, señor Aguado. Pero puedo intervenir, puedo usar... Sí, 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 pero está superando el tiempo permitido. Perfecto. Lenin fue el primer líder político que gaseó a su población. Mató más de 120.000 personas. Y estos son sus referentes. Defendemos los principios de la Constitución y no discriminamos a nadie por su orientación sexual, raza y religión. Y sobre todo no colectivizamos y no utilizamos a los LGTBI o a las mujeres porque es un cinismo brutal. Algunos de los que están aquí presumen de defender a las mujeres y luego tenemos que aguantar insultos como, por cierto, el señor Vara de Extremadura ayer, que a los dirigentes de Vox nos llamó machistas de mierda. Tendrá usted algo que decir sobre eso. Entonces, claro, aquí lo que hay que hacer es defender la igualdad de todos y eso solo lo hace Vox. Somos los únicos que defendemos la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer y sobre todo que no repartimos carnets de feministas, no repartimos carnets de LGTBI contemplando solo una manera de ser LGTBI o una manera de ser mujer. Y eso a mí me resulta intolerable, me resulta humillante y en eso estoy sola frente a todos ustedes que están en el consenso socialdemócrata y pactan en todo eso para utilizar a las mujeres y para utilizar a los colectivos. Y ya que reivindica la libertad, yo le diría que también es bueno reivindicar la justicia porque la libertad sin justicia es también muy inquietante, es una libertad muy extracta. Pero va a rectificar usted lo que dijo el señor Vara ayer o le parece bien lo que dice, que los dirigentes de Vox somos unos machistas de mierda. ¿A qué le parece? Pues lo que dice otro no lo rectifico yo. Ya, pero es que es de su partido. Sí, sí, pero yo le puedo decir una cosa. A mí no me gustan ese tipo de expresiones, yo no las uso. Yo no las uso así, ¿no? Pero también... con la dignidad de las personas, ningún ser humano superior al otro. Tenemos que finalizar este bloque, señor Gabilondo. Bueno, pues la pregunta la respondo, porque tenía dos preguntas. Por favor, responda a la compañera. Yo, señor Gabilondo, si le hablo de... Ya sé que a usted los test no le gustan demasiado, aunque sea catedrático y profesor, pero si le hablo de la línea naranja, ¿de qué línea estamos hablando, de metro? Yo uso tres líneas, la 1, la 4 y la 10, y luego un tren ligero. Estas son las que yo uso desde donde estoy. No soy un experto en todas las redes de metro y no sabía que había... No sabía decirme cuál es la línea naranja. No sabía que había esta parte de concurso. Pero yo lo que sí le puedo decir es que las líneas que yo uso son la 1, la 4 y la 10. Vivo en el Pinar de San Martín. ¿Alguno de los candidatos sabe cuál es la línea naranja de metro? Que es la 7, ¿no? ¿Y la línea morada, señora Mora Estéreo? La 9. La 9. Yo es que todavía no había podido hablar sobre el metro. No es por participar en el concurso, que también se quiere. Venga, le dejo a usted, señor Errejón, que me diga cuál es la del Metro Sur. No, no, era para participar en la... No, 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 pero yo le pregunto por la del Metro Sur y luego me contesta usted en la parte de metro. Pues no sé cuál es la Metro Sur. La Metro Sur es la... ¿qué es la 11? La 12. La 12. Señor Errejón. ...en una región en la que mueren al día 15 personas por la contaminación. Y eso va gracias a Isabel Serra. Yo espero que de Galapagar, el marqués de Galapagar, venga todos los días. Isabel Serra, me quedo con usted. En el transporte público y que ustedes vayan a Bruselas y a Estrasburgo en bicicleta, porque el avión contamina mucho. Porque mucho decir, ¿eh? Y luego están ustedes aquí utilizando los medios más contaminantes. Entonces, les vamos a vigilar a todos, a ver cómo son de coherentes. Bueno, nos quedamos con Isabel Serra porque... Permitir que la izquierda no entre a la Comunidad de Madrid. Pero ha quedado claro hoy que la izquierda quiere que los violadores reincidentes sigan por la calle, campando a sus anchas. Y ha quedado claro... Hemos empezado hablando de este bloque de educación, perdóname. Hemos empezado hablando de este bloque de educación y estamos hablando de violaciones. Para los violadores reincidentes somos los de Vox. Y los únicos que hemos descubierto que de los 49 millones que se dedicaba a mujer maltratada en Andalucía, solo uno con dos iban a las mujeres maltratadas, hemos sido nosotros. Porque hasta ese momento el socialismo permitía... Isabel Serra, Isabel Serra, básicamente porque es precisamente la formación política que en su programa... Yo alguna vez te dije una frase con todo mi cariño, de que tenías una relación oblicua con la verdad. Y yo ya sé que esa expresión es un tanto metafísica. Yo si quieres te demuestro ese 46% de recortes. Bueno, muy bien, ya miraremos a qué se dedicó el dinero, siendo yo ministro de Educación, por cierto, buscando acuerdos y consensos por encima de todo, sin excluir a nadie. Y verás que el número de becas que hubo fue la más importante que hubo en España. Yo creo que usted efectivamente ha hecho política útil, útil para el Partido Popular, útil para conservar el gobierno en manos conservadoras. Y yo lo que sí digo es que estas medidas que usted hace y de las que está tan contento, y además se las atribuye, porque no hay aquí ningún representante del Partido Popular que le pondría en su sitio recordándole que usted no ha sido el que ha logrado todo lo que en Occidente ha ocurrido, probablemente serviría para entender que esto es también producto de un cierto consenso. Pero al mismo tiempo no le bajan impuestos a las clases medias. Eso ya ha pagado impuestos. Pero ¿quiere usted no interrumpir? Para ser de colegio privado está usted mal educada. En la escuela pública enseñan mejores modales. Por ejemplo, en la... Preguntas muy rápidas. Si usted fuera presidente de la Comunidad de Madrid, ¿privatizaría o cerraría Telemadrid? Yo la auditoría y creo que la tendríamos que cerrar, porque no puede ser que nos cueste a todos los madrileños 80 millones, que no tenemos y que queremos dedicar a la sanidad pública, a la educación pública. Todo aquello que no sea una gestión eficaz de cada euro público de los madrileños, yo creo que hay que tener un respeto brutal. ¿Y mantendría las ayudas, no sé, ahora que estamos en San Isidro, a las actividades taurinas? No, no solo las mantendría, sino que protegería los toros. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura y tenemos que protegerla frente a aquellos que están en el discurso animalista, ahí incluyo hasta ciudadanos que votan con los animalistas. Le pido un saludo. Le pido un saludo. Le pido un saludo. Le pido un saludo. Le pido un saludo.